y esto nos dice para todos ustedes en esta tarde el humilde Foris desde el Peñón de los Baños aquí está, escúchenlo y les digo el título que le pusimos en español Ochu, virgen de la claridad, hermana de Yemayá, y mucho menor que Ollá Ochu, virgen de la claridad, hermana de Yemayá, y mucho menor que Ollá mensajeras de ternura, de cariño y de frescura, con tu alma limpia y pura, dueña de los corazones Tus flores el mirasol y tu fruta el canistera, con tu dulzura y tu miel, único de los norichias que viene llegando al cielo Tu mensajera de Olofi, va regando tu bondad pa' hacer el punto los días, pa' hacer el punto los días virgen de la claridad Oye, sí señor Ahora sí Nada difícil, nada difícil, ¿verdad? Oiga cómo dice Le pusimos en español Flores pa' Yemayá Flores pa' Yemayá Ahí está Flores pa' Yemayá Ya no te va a perejo 26 de todos los días Virgen de la claridad Flores pa' Yemayá Ya no te va a perejo Para DJ Mix Joaquín Ahí está, un saludote Para Víctor y su esposa Para Hugo Y sus hermanas Están atendiendo la tienda Allí en Tulpetlaca, venido a México Un saludote Para mi sobrino Iván Y su esposa Y su hijo Mario Flores pa' Yemayá Ya no te va a perejo Flores pa' Yemayá Pa' Ferejo Los santos Que me vienen a ayudar Flores pa' Yemayá Ya no te va a perejo Para Gerardo y Julio César En Pachuca En Querétaro Para toda la gente de Puebla Para los camoteros de Puebla La bendición Ahí está Ahí está, ahí está el tema Flores pa' Yemayá Vamos a ponerles el último tema ¡Ah! Esta es la presencia musical de El Humilde Foris El Peñón de los Baños Soniderosdaltos.com La red que te conecta Para la Morena Y Manolito Perea Y Manolito Perea Tenido fascinación El Rey de la Cumbia El Rey de la Cumbia El Rey de la Cumbia de México Le está enpeñando los baños Que tema tan raro Oye Flores pa' Yemayá Y Manolito Perea Y Manolito Perea Y Manolito Perea La La Peque y Chustanis